¡Venga! Dame las guapas que me ven malas ¡Sabor a la estrella! Cuando la lluvia, el vento y las hojas Uno secreto, un beso de aviso ¡Sabor a la estrella! ¡Venga! Como una canción completa de luz ¡Compliando el tiempo perdón! ¡A búsquese más! ¡Me quedo al final! ¡Con tus ojos! ¡A búsquese más! ¡A búsquese más! ¡Ya me quedo en la arena! ¡A búsquese más! ¡A búsquese más! ¡Ay, a búsquese más! ¡A búsquese más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!